Saludos amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo vídeo más. Para el día de hoy encontré un tema que me llamó muchísimo atención y ahora quiero hacer una reacción que ustedes también conmigo vean este interesante vídeo que tiene el título México se llena de aviones ruso Estados Unidos ordena acerrar la frontera Amigos, suena súper llamativo de verdad que no sé si es verdad si los aviones rusos ya llegaron a México porque como yo sé desde hace unos meses había noticias que México quiere comprar aviones rusos además algún armamiento desde Rusia y es muy interesante si al final realizaron esta compra si al final tienen estos acuerdos de comprar armamiento desde Rusia a México y claro que yo sé que a los Estados Unidos esto no les gusta para nada porque ellos saben que así México será más poderoso y claro que los Estados no quieren esto pero ahora es más interesante si en realidad los aviones rusos ya compraron para México y ahora con ustedes vamos a ver el vídeo y amigos este vídeo uso del canal Autos Baratos y es muy interesante canal con muchos diferentes vídeos y amigo por favor suscríbete a este canal el link está en la descripción y antes de comenzar no olvides suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagram y vamos a ver el vídeo estos aviones querían comprar México ha recibido varios aviones precedentes de Rusia con ayuda humanitaria algunos expertos estiman que esto es una disuasión luego que el gobierno estadounidense enviara a los militares a las fronteras de Tetsa para tratar de frenar las caravanas de inmigrantes que está entrando a los Estados Unidos y para cortar los alambres del muro fronterizo que estaba construyendo el gobernador republicano de Tetsa los aviones rusos se encuentran en México wow en serio planes para invertir en armamento ruso modernizar el ejército esto podría darle continuación a las aspiraciones de Vladimir Putin de unificar el ejército de Rusia con el ejército mexicano una fusión que le convendría a ambos países donde los dos tendrían que invertir en defensa y se cuidarían mutuamente el ejército podría recibir 24 aviones de combates procedentes de Rusia ahora que Tetsa quiere independizarse ¿creen ustedes que los Estados Unidos le dará la oportunidad a Tetsa de convertirse en una república? además la solución al desorden migratorio que vive Estados Unidos es el cierre de la frontera definitivo hemos visto que a Tetsa han llegado 5 millones de inmigrantes en el 2023 pero ahora Chicago tiene una saturación porque todos los inmigrantes procedentes de Venezuela que antes el gobierno estatal de Tetsa lo estaba enviando en camiones hasta el estado de Nueva York pues ahora esos camiones llenos de inmigrantes se están dirigiendo a Chicago esto no se veía ¿qué hacen los aviones rusos en México? han llegado varios aviones de carga militares tanto China como Rusia se han desbordado en ayuda humanitaria han traído refrigeradores, estufa y se le están entregando a todas las personas que perdieron sus hogares además el sistema eléctrico que había sido destruido por los fuertes vientos está siendo levantado por una brigada de electricistas mexicanos con apoyo del ejército ruso que se está encargando de distribuir toda la ayuda humanitaria en los centros de acopio amigos de verdad que me da mucho gusto de saber que mi país ayuda a México y yo sé que siempre también si necesita Rusia, México va a ayudar y esto es increíble, esto es muy muy importante y de verdad que me gusta mucho escuchar que ahora Rusia mandó ayuda hasta México ayuda humanitaria y esto es muy importante ahora México planea invertir en armamento México tiene planes de comprar 24 aviones de combate e inyectarle 1.400 millones de dólares a la industria de defensa mexicana comprando un submarino y 18 helicópteros de fabricación rusa que le darían apoyo al ejército mexicano ahora que México está evaluando la posibilidad de enviar parte del personal militar a las fronteras para custodiar el lado mexicano cuando estén los militares estadounidenses que fueron enviados por el gobierno federal para evitar que Texas se independice ya que el deseo de Texas es volver a convertirse en una nueva república lo que podría traer el fin de la unión americana el ejército mexicano podría recibir 24 aviones de combate de fabricación rusa tenemos los MiG-35 y los Suhoi-57 que hasta ahora Rusia no lo ha querido negociar con ningún país extranjero y México podría ser el primer país en obtener estas aeronaves que poseen un sistema satelital invisibles a los radares estadounidenses además el presidente ruso Vladimir Putin tiene la intención de negociar con México la implementación de una base militar en el país donde México pueda ensamblar sus propios aviones y sus propios barcos destructores además de allí podría salir la construcción de un astillero para llevar a cabo las funciones de los submarinos que quiere adquirir México para custodiar las aguas del Golfo es decir México se está modernizando sí, mucho podría convertirse en uno de los más fuertes del continente americano y en hora buena ya que los estadounidenses están incrementando su poderío militar y lo están movilizando a las fronteras de TETSA pero ¿cuál es el problema que ahora TETSA quiere independizarse? pues su gobernador republicano firmó sí, la ley anti-migratoria anti-inmigrante la SB4 esta ley atemoriza a más de 12 millones de inmigrantes que viven en el 12 millones pero los anglosajones están de acuerdo con esta ley muchos de ellos comenzaron a hacer huelga y han paralizado parte del estado porque consideran que el gobernador está haciendo un buen trabajo mientras que la administración de Joe Biden y la Casa Blanca quieren abrir las fronteras para que todos los inmigrantes que están esperando asilo político ingresen a los Estados Unidos por eso hay una división entre el gobierno federal y el gobierno de TETSA que es republicano y no apoya la inmigración irregular esto podría traer el comienzo de la división ¿qué cosas están pasando? podría ser el primero de la Unión Americana en separarse convirtiéndose en una república y llevándose consigo gran parte del territorio fértil y rico que poseen los Estados Unidos para que te hagas una idea la mayor extracción de gas natural y petróleo que tiene Estados Unidos se hace en el estado de TETSA el estado que proporciona la mayor cantidad de energía para los hogares del país también es el estado de TETSA pero a esto debemos sumarle que más del 50% de toda la frontera sur de los Estados Unidos le corresponde a TETSA sirviéndole de gran apoyo económico a todos los estados fronterizos de México si se llegaran a recortar las relaciones comerciales con México y TETSA decide deslinearse de la Unión Americana podría convertirse en uno de los países más ricos de América pero a la misma vez podría cerrarse las puertas al mercado internacional esto podría desatar una guerra civil en los Estados Unidos también escuché sobre esto ha sido el único estado que ha intentado separarse de la Unión Americana y el ejército y el gobierno federal no se lo han permitido pero los deseos independentistas de los cowboy texanos surge luego de la eliminación del título 42 donde ahora la mayoría de inmigrantes han visto como una opción llegar a TETSA para pedir asilo político y esto está dividiendo a los Estados Unidos ordenan cerrar las fronteras no solamente las fronteras de TETSA sino toda la que dan acceso a los Estados Unidos y las patrullas fronterizas tienen orden de detener a todos los inmigrantes que atraviesen la frontera el gobierno de Donald Trump que podría implementarse a finales del 2024 si es que este gana las elecciones estadounidenses piensan volver a reconstruir el muro y el gobernador republicano firmó esa ley anti-inmigratoria para tratar de hacer huir a todos los inmigrantes como hizo el gobernador Ron DeSantis en la Florida pero ahora que conocemos los conflictos que podrían traer una separación de la Unión Americana donde TETSA se podría convertir en una república y quizás en el futuro volver a reunificarse amigos es interesante que ustedes piensen si en realidad Texas puede ser como un país o un estado independiente y también yo sé que antes Texas era México y esta parte era muy muy rico en recursos naturales por eso como ahora comentaron que allá hay muchísimo muchísimo petróleo y es el estado súper rico tiene muy muy grande economía con México me gustaría saber qué opinas tú de la llegada de los aviones rusos a México crees que México tomaría una buena decisión si unificara su ejército con el ejército de Vladimir Putin México planea invertir en la modernización del ejército principalmente en la compra de un submarino nuclear y en 24 aviones de combate de fabricación rusa que es un nuevo video que te voy a traer mañana para que te enteres cómo van estas negociaciones del portaaviones que Rusia tiene intención de venderle a México y se encuentra en uno de sus astilleros haciéndole algunas reparaciones es interesante que México quiere comprar armamiento desde Rusia no de otros países además de ello el ejército recibiría 24 aviones y 18 helicópteros de combates es mucho texa se quiere independizar de los Estados Unidos Estados Unidos logró ganarlo infringiéndole miedo a sus ciudadanos cuando le decía que México lo iba a invadir y que le iba a quitar el privilegio de ser una república donde los texanos se vieron obligados a convertirse en uno de los estados estadounidenses ordenan el cierre de las fronteras creen ustedes que el problema migratorio en los Estados Unidos se puede resolver cerrando la frontera o que definitivamente el gobierno federal debería aprobar una ley migratoria que beneficie a todos los inmigrantes y así terminar con este caos fronterizo y el problema que podrían acarrear los estados que quieren la independencia de los Estados Unidos amigos cuánto información en este vídeo de verdad que yo sé también esta información sobre los aviones y helicópteros rusos para mí también es interesante si México lo va a comprar además es increíble que lo quieren comprar desde Rusia y no de otros países entonces es por tener buenas relaciones con mi país y por saber que Rusia tiene muy buen armamiento y además la situación que está pasando en Texas también es súper difícil y está afectando no solo a los estadounidenses sino también a muchos mexicanos y no sé si en realidad van a cerrar la frontera pero de verdad que están hablando muchísimo sobre esto y en caso si por ejemplo cierran frontera de México con los Estados Unidos entonces que van a hacer todos estos migrantes que ahora están en la frontera yo no puedo ni imaginar que va a pasar en este caso amigos y es muy interesante escuchar su opinión sobre todos estos temas que ustedes piensan o que ustedes imaginan que va a esperar a migrantes en la frontera por favor dejan sus comentarios es muy interesante leer su opinión y muchas gracias por ver mi video si te gusta por favor suscríbete a este canal dale like activa el icono de la campanita y nos vemos amigos y nos vemos